¡Gracias! También me callo y escucho cuando se cierran los dedos Soy Manuel y soy el guitarrista Mi nombre es Martín y soy el bajista Yo soy Gibran y soy vocalista Hola que tal, mi nombre es Isaac y soy el baterista Y todos ellos forman T de Brujas, pero ahora cuéntenme un poquito cómo se forma esta agrupación La banda se formó ya hace como tres años, bueno tiene tres años que estrenamos nuestro primer disco Tocábamos desde antes, pero como todas las bandas empezamos tocando covers Y ahorita tiene tres años que estrenamos el disco y ahorita estamos por estrenar ya el segundo, muy pronto ¿Qué representa para ustedes el formar parte de esta edición de la feria? Bueno nosotros igual estamos, yo creo que hablo por todo, estamos muy contentos Porque es la segunda vez que nos invitan aquí a Chapingo Y pues felices, ¿no? Felices porque pues igual hay gente aquí, poca gente que ya también conoce algunas canciones del primer disco Y pues con ganas, ¿no? Con ganas de presentar el segundo material Que fue ahorita una parte del repertorio que estuvimos tocando Y pues sobre todo formar parte de este gran evento de Chapingo O sea es una universidad muy muy reconocida Entonces para nosotros es como un logro más, ¿no? Dentro de la carrera de la misma banda No, y además, como lo dijo Isaac, es la segunda vez que estamos aquí Entonces eso habla de que está gustando, ¿no? De que estamos haciendo las cosas como deben ser ¿Y qué buscan ustedes dar a su público con el estilo de música que nos traen y con sus canciones, sus letras? Más que nada es como tratar de darles nuestro punto de vista con la música como artistas Y bueno, varias letras tienen muchos sentidos, ¿no? Entonces creo que nuestros puntos de vista son muy amplios en conforme a las letras Y nosotros nos queremos dar a entender lo que es ser un músico Un músico que viene en el estilo urbano Y pues más que nada eso, darle a entender nuestro punto de vista con todas nuestras canciones ¿Y cuál es lo principal en que se basan sus letras? Bueno, pues hay muchas letras que están basadas en libros Por ejemplo, La Maga está basada en Rayuela de Cortázar Rebelión está basada en un libro del escritor mexicano Armando Vega Gil Tuvimos la oportunidad de grabar con él un videoclip Él es bajista de Botellita de Jerez, además de ser un excelente escritor Entonces, bueno, para nosotros es un gran honor haber tenido la oportunidad De grabar este videoclip basado en su libro También hay canciones que hablan un poquito, como decía Martín De esta esencia del músico callejero Que quiere ganarse un lugar, un espacio en esta clase de eventos, por ejemplo Que sale de los bares y quiere presentarse en foros de este tamaño De eso hablan muchas canciones también Por último, me regalarían un mensaje para todos aquellos que nos ven Claro, pues muchas gracias por habernos invitado Estamos muy felices y ojalá que no sea la última vez Estamos ansiosos de volver a venir y presentar ahora sí en forma nuestro segundo disco Ahorita no trajimos copias, todavía no está listo Pero esperamos que el próximo año podamos venir y ya lo tengan en sus manos ¿Me pueden decir sus redes sociales donde sus fans los pueden encontrar? Claro, pues en todos lados básicamente nos pueden encontrar tecleándote de brujas En YouTube, Facebook, Twitter, iTunes, Spotify, en todos lados Ojalá tengan la bondad de comprarnos un disco, de escuchar nuestra música en Spotify Les va a gustar, de verdad, dénse la oportunidad En YouTube pueden checar nuestros videoclips El más reciente es este que te comento de Armando Vega Gil con nosotros De Rebelión se llama Chicos, muchísimas gracias por esta entrevista Acompáñenme ustedes a revivir la presentación de Té de Brujas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!